Buenas a todos, no me quería ir sin despedir del aficionado de Mayorguinista, he tenido que hacerlo mediante vídeo porque ha sido todo muy rápido y no me han dado tiempo a hacer una rueda de prensa. Solo quería dar las gracias a toda la gente que ha trabajado cerca de mí, a todos los empleados, a todo el cuerpo técnico, a todos mis compañeros que siempre me han apoyado y han estado conmigo a muerte. Decirles que estoy muy agradecido y que estos 11 años de que he estado en el club he disfrutado mucho, he aprendido muchas cosas, también he sufrido mucho pero esto es parte de la vida y que estoy muy agradecido porque en los momentos malos siempre me han estado a mi lado y darle las gracias a toda esta gente. A la oficina Mayorguinista también decirle que muchísimas gracias porque tanto la gente que me ha apoyado de principio a fin hasta la gente que no he podido conectar con ella o no le he transmitido o no le he llegado, también darle las gracias porque tanto uno me ha mandado mucha moral y mucho apoyo y otros pues me hacen ver mis defectos y creo que aún soy muy joven y creo que tengo tiempo para poder mejorarlos, así que muchísimas gracias. Al final yo creo que lo importante es que todos somos mayorguinistas hasta la médula y yo me siento así. Y bueno, quería despedirme porque considero que llevo 11 años en el club, yo ya sé recoger pelotas en el Luis Illar, a pasar en la residencia del club, cuando la tenía, a pasar por pisos, a comer en el bar de Toni Tacha con 15 años hasta llegar hasta el primer equipo. Me siento muy orgulloso de haber presidencido todo este tiempo en Mallorca, la verdad que lo digo con el corazón, he intentado siempre hacerlo lo mejor posible dentro de mis posibilidades y mis cualidades y pedir disculpas a la gente pues que no le haya llegado, de verdad que yo de corazón siempre he estado todo lo comprometido que he podido, he intentado hacerlo lo mejor posible, muchas veces pues no me ha podido salir bien por las circunstancias, por la situación, porque a lo mejor no daba de más en situaciones, pero de verdad que siempre he intentado hacer lo mejor posible, y como digo, muchísimas gracias a todos, también no me olvido de la prensa, que aunque haya tenido algún pifo y café con ellos en mediados de todo, yo creo que, bueno, que se han portado medio y ven conmigo, y nada, dar las gracias a todos, decir que soy un mayorguinista más, que desde donde esté, que en este caso, que muy bien Inglaterra, voy a apoyar al club al máximo, que me considero mayorguinista hasta la médula, amo mi isla, y finalmente, pues, muchísimas gracias a todos, os llevaré siempre en mi corazón, me da mucha pena hablar de salir de mi isla y de mi club, pero bueno, la vida es así, y le deseos lo mejor al Mallorca, que se lo merece, sobre todo a los aficionados, que son los que están sufriendo, y ojalá pronto podáis estar donde merecéis, y un abrazo muy grande a todos los mayorguinistas. Gracias.